Buenas tardes en esta ocasión vamos a dar inicio a la videoconferencia de la novela leída y era lo que nadie creía por un grupo de estudiantes de medicina de la universidad americana este grupo en una serie de interrogantes que quiere compartir y quiere encontrar respuestas como no muchas gracias a ira al alumno que está haciendo la pregunta el que viene siguiente que esté cerca para que no hayan vacíos yo voy a contestarles todas sus interrogantes y el 29 de junio quiero avisarles que voy a estar de dos a cinco y media en el mall el dorado en gran morrison si ustedes se toman una foto leyendo en familia y llegan en los tres primeros lugares yo les voy a regalar una novela pero esa foto en familia leyendo me la tienen que mandar a mi correo roseta arroba gmail que está en la novela así es que con mucho gusto que comiencen las preguntas bueno también quería recordarte que me habías dado unas novelas para hacer un sorteo sí también al de cada tipo de pey tengo que advertirles algo esa es la primera edición para ustedes encontrar el diagnóstico tienen que entrar en la página y buscar npi ahí están las 20 páginas donde encuentran el diagnóstico en la segunda edición en adelante ya sale como un post escrito pero ustedes van a rosetapia arroba punto com rosetapia no rosetapia www rosetapia.com buscan npi y ahí está el post escrito bueno la completa la novela de la primera edición esa es porque yo se las compré al editor porque ya salieron la segunda entonces esas fueron las que yo regalé para un sorteo en en el sábado yo voy a llevar otros títulos para que ustedes también lean otros títulos de mi autoría el que se gane el premio así es que con mucho gusto pueden preguntar todos los que quieran aquí es sin censura bueno al final me avisa cuántas novelas vamos a cuántas vamos a a sortear yo creo que tú me yo te di unas cuantas no acuérdate que son para los que te ayudaron a hacer el enlace creo que esas son para los que te ayudaron a hacer el enlace bueno sin más preámbulos te dejo en compañía de los estudiantes de medicina de la universidad americana como no mucho gusto buenas tardes señor rosetapia mi nombre es eric lorenzo ajá le guste responderme esta pregunta por favor si cuál fue una de las enfermedades que más le afectó durante el transcurso de su juventud y hoy día igual desaparece bueno mira te voy a decir no fue ni desde la juventud fue desde la niñez prácticamente yo soy melliza mi hermana era sana yo siempre tenía estar de niña tenía mucha el asma entonces después se fue manifestando la enfermedad esa desconocida apagaron alguna luz porque no se ve muy bien ahora si es así que la prenda ahora sí entonces 50 años para dar el diagnóstico y como estudiantes de medicina ustedes saben que es lupus y que el lupus tiene muchas manifestaciones porque es una enfermedad multisistémica entonces a mí me dio artritis a los 14 años y todavía padezco de artritis entonces es una enfermedad que no se cura simplemente se mantiene a la calidad de vida lo mejor posible entonces hay crisis hay altas y bajas pero lo que hay que tener es una determinación inquebrantable para poder salir adelante una re en silencia la capacidad de soportar la adversidad como yo le digo miren en el pantano de la adversidad siempre está la semilla de la felicidad y la prosperidad tal vez si yo no hubiera tenido una enfermedad tan prolongada y de tanto reposo no hubiera dado tiempo para leer para reflexionar yo no sería escritora así es que todo tiene un pro y un contra y tenemos que buscar esa semilla de la felicidad de la prosperidad que hay incluso en la adversidad ustedes no han oído que se dice que dios escribe recto en renglones torcidos siempre dios tiene una misión para nosotros y entonces las llevo todas las sobrellevo todas la única que se me quitó que yo puedo decir que se me quitó fue la migraña la demás aparece la tiroides a veces se altera se controla y así en un va y ven pero para adelante para atrás ni para coger impulso muchas gracias buena pregunta buenas tardes buenas tardes mi nombre es Lel Quintero y mi pregunta es la siguiente en la novela vive el sufrimiento de la protagonista mi pregunta es la siguiente ¿cómo usted describiría la indiferencia que María Rosa recibía por muchos médicos al no poder encontrar una cura para su enfermedad? usaste muy bien la palabra indiferencia y no negligencia porque yo no creo que la intención de ellos era mala simplemente eran indiferentes pero si tú ves de parte de había ese grupo de indiferentes otros negligentes pero había un grupo de médicos comprometidos de esos que hacen de su profesión un apostolado ejemplos de esos los encuentras mucho ahí entre ellos el médico de cabecera el doctor Arauz que era el doctor Mauro Zúñiga un médico muy reconocido que ya se retiró cuando él se retiró yo le dije doctor se retira de todos sus pacientes menos de mí porque es hasta que la muerte nos separe porque él me adoptó cuando yo estuve grave él me adoptó yo llegué a ser parte de su familia y eso es un ejemplo bellísimo para todos ustedes como médicos así que muy buena pregunta también gracias bueno bueno buenas tardes buenas mi nombre es Lía y lo voy a la siguiente que impacto tuvo en su vida escribir una novela de este tipo y por qué la escribió bueno yo la escribí por dos motivos primero para agradecer a esos médicos consagrados que fueron mis amigos que me ayudaron a levantarme y a caminar sin miedo porque el paciente tiene miedo entonces cuando tú ves que alguien se ocupa de tu salud te da la mano, te sostiene, el miedo se va para otro una llamada, un exhorto a esos médicos negligentes, indiferentes que no les preocupa el dolor del paciente ellos con una palabra pueden aliviar por lo menos el estado emocional del paciente y a veces lo exacerban entonces y en en tercera instancia también están los pacientes de enfermedad sin diagnóstico que no se venzan, que siga adelante, que todo el que busca encuentra y cuando tú te sobrepones al dolor y eres parte no del problema sino de la solución por lo menos vas a llevar una mejor calidad de vida excelentes preguntas las de ustedes gracias buenas tardes, mi nombre es Milar Olmedos y mi pregunta es ¿qué mensaje quiere transmitir con la novela y a qué se debe su título? bueno y era lo que nadie creía cuando tú la lees tú dices esto no le puede pasar un paciente y yo quiero que ustedes los que puedan vayan el 29 de junio y si no a la feria del libro que es el del 13 creo que al 19 de agosto para que ustedes vean que yo me arreglo yo no me dejo caer yo soy una persona, yo soy una guerrera que lucha contra la enfermedad una vez una sobrina tocó presentar la novela y era lo que nadie creía porque yo no podía estar 5 minutos de pie y ella dijo que el peor adversario que puede tener una enfermedad es su tía Rosemary porque yo no me voy a dejar vencer entonces ese mensaje de esa lucha constante del entusiasmo de la alegría aún en la adversidad y esa búsqueda no solo del diagnóstico sino de esa semilla que yo le dije al joven porque en toda adversidad está la semilla como en toda crisis hay una oportunidad entonces ese es el mensaje un mensaje de esperanza muchas gracias buenas, muy buenas preguntas Zayda les va a tener que poner 100 a todos muy buenas tardes señora Rosemary mi nombre es David Morales y primero que nada gracias por su tiempo no es un secreto para nadie que a nivel nacional inclusive internacional como por ejemplo en la de Estados Unidos de una escritora muy reconocida por su obra muy interesante sobre todo pero basándonos en los éxitos de su novela y como una autora ya popular muy reconocida que consejos se le podría dar a todos aquellos escritores novel que la verdad pues nos enfrentamos por ejemplo en mi caso nos enfrentamos ante una situación de de culturas que no que no aprecian la calidad del arte de un buen libro te voy a decir que eso cambió cuando yo llegué en el 2000 decían en Panamá no se lee los panameños no les gusta leer lo único que no se robaron en la invasión fue en los libros eso cambió mis libros hay librerías que lo tienen que tener bajo llave pues se los llevan y hay algo más importante yo vendo entre 36.000 y 40.000 libros por año yo he vendido aquí en Panamá 417.000 libros esos tienen lectores y yo hice una encuesta cada libro lo lee por lo menos 3 a 4 personas multiplica entonces en Panamá sí se lee lo que pasa que te tienes que empeñar una vez que saques tu libro tú tienes que mercadearlo no lo vas a dejar solo porque es tu hijo cuando tú tienes un hijo tú no lo dejas tú tienes que darle comida atenderlo todo eso mismo tienes que hacer con un libro y tienes que promoverlo entonces la gente dice que es suerte no es suerte que yo me siento y me cae manada el cielo porque un trabajo sistemático mira hoy yo tenía fuertes dolores no puede ir presencialmente pero virtualmente y se tienen que ir adaptando a los cambios el escritor que no se adapta a la tecnología se queda rezagado o te montas en el tren de la tecnología o te quedas en la estación del olvido y miren yo en tecnología puedo decir yo soy millenials como ustedes yo diagramo mis novelas hago videoconferencia digo estoy a la distancia de un clip entonces este video va para mi canal de youtube todos los que tengan canal de youtube suscríbanse porque ya yo tengo como 650 suscriptores quiero tener mil mínimo y yo tengo más de 500 casi 600 videos entonces ustedes los van a poder ver con sus familiares yo quiero que ahora Zayda me mande el contacto de uno para que le mande el enlace del video porque yo voy a editar este video espérense para ver si está grabando si está grabando voy a editar el video y lo voy a subir a youtube y a todas mis redes sociales entonces tienes que hacer el mercadeo no es que lo dejas ahí solo no no entonces es un trabajo como cualquier otro trabajo y bienvenido al mundo literario y no le hagas caso a los que digan que esto no sirve porque yo desde el tercer año yo vivo de la literatura cuando tú vives de la literatura cuando ganas mejor que tu último salario tu mejor salario así es que y tú lo puedes hacer alternativamente con la profesión de médico muchas gracias por su recuerdo como no encantada buenas tardes buenas tardes mi nombre es Martina y la pregunta que le quiero formular es que que le inspiró a seguir adelante a buscar su diagnóstico a pesar de tanta adversidad de tanto sufrimiento que tuvo bueno mi mamá también tuvo la misma enfermedad lo único que a ellas no le hicieron el diagnóstico entonces ella tuvo seis hijos ella se le manifestó después de haber tenido los hijos porque si no a lo mejor no hubiera podido tener hijos y ella trabajó por 30 años maestra de primer grado cuando le dio la vasculitis ella prácticamente arrastrándose iba al trabajo entonces tuve un ejemplo de vida un ejemplo de lucha un ejemplo de esperanza y eso fue lo que me inspiró gracias 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 buenas tardes mi nombre es Hexador y quería saber que al usted ver que no tenía y no le daban solución a su enfermedad ¿en algún momento usted pensó en quitarse la vida? no porque nosotros fuimos criados en la religión católica y el que tiene a Dios como centro de su vida no vacila en la duda se mantiene en la fe así que nunca pasó por mi mente eso y muy buena pregunta también gracias buenas tardes mi nombre es Catiela Travers la pregunta es ¿sigue en contacto con personas con el síndrome de Helder-Danlos? si sigo en contacto con ellos aunque ya les notifique que ese no es mi diagnóstico porque primero me dieron el Danlos después me dieron el síndrome de Bechet y por último Lupus no pertenezco a ninguna asociación porque no tendría tiempo pero siempre les contesto y doy testimonio que se puede vivir una vida productiva a pesar de la enfermedad a pesar de la adversidad porque Dios nos da la fuerza Dios te da la carga pero también la fuerza para llevarla sobre tus hombros entonces ahora acaban de descubrir otra que es la celiaquía soy intolerante al gluten y entonces me he tenido que poner una dieta muy estricta pero el doctor me dijo yo sé cómo eres tú y ahora en adelante tú no vas a comer gluten ni torturada mira el concepto que tienen los médicos de mí entonces yo no dije por qué yo yo nunca he preguntado por qué yo sino qué puedo hacer yo para aliviar este mal esta enfermedad y a pesar de todo yo hago una vida que yo considero que es una vida buena porque es una vida de ejemplo a las personas que hay personas que le duelen un dedito y dicen me duele el dedito me duele el dedito yo nada más que la miro y le digo yo te puede doler todo hay momentos en que yo estoy en crisis que yo llamo al doctor y le digo me duelen hasta las pestañas porque hasta abrir los ojos me duele pero yo entro en meditación ustedes van a ver en diagnóstico NPI yo busqué herramientas yo no tomo analgésicos yo despido el dolor porque el dolor es un mensajero para decirte te tienes que atender esta parte de tu cuerpo así que los que puedan consigan NPI para que completen el ciclo buenas preguntas todas muchas gracias admiración como no encantada buenas tardes mi nombre es María Bonilla y quisiera preguntarle cuál es el impacto que quería usted lograr en los lectores al escribir esta novela con tan característico enfoque mira el impacto que yo quería nombrar es también la comprensión hacia el enfermo cuántas veces tú sientes que un familiar se está quejando mucho porque está enfermo y por tu mente ese es un hipocondriaco no busca que tiene alivia ese dolor cuando sea médico y llegue un paciente que va de médico en médico haz un alto en el camino dedícale más tiempo porque esa persona no solo se le está escapando la vida se le está escapando la esperanza porque no todos tenemos la fortaleza de sobreponernos a todo entonces yo quería darle a ese paciente que está en esas condiciones un apoyo pero a los médicos decirle qué te parecería si frente a ti tendrías un hijo o tu mamá cómo lo atendería atiéndelo igual muchas gracias muchas gracias cómo no buenas tardes buenas tardes mi nombre es así que la una y mi pregunta es qué sentimientos ¿qué cambios hiciste usted al terminar la novela? bueno yo realmente termino la novela en diagnóstico en EPI a pesar de que tenía un diagnóstico de una enfermedad incurable yo sentí alivio porque la enfermedad para mí era como una fiera agazapada en la selva de los riesgos que yo no sabía dónde me iba a salir dónde me iba a saltar ahora la podía mirar cara a cara decirle su nombre y decirle hasta hoy te permito que agraves mi vida te bendigo porque me enseñaste mucho pero también te despido entonces ya era una es como una persona que ya se te devela el rostro ya tú sabes qué es y los médicos también te pueden controlar mejor porque ya saben a qué se están enfrentando gracias bueno muy buenas preguntas buenas tardes mi nombre es Marelin Martínez mi pregunta es la siguiente usted cree que en Panamá hoy día muchos médicos actúan con lo que tuvo que enfrentar María Rosa y cómo podemos mejorar estas actitudes yo creo que tomarnos una como haciendo una reflexión miren yo también los comprendo a veces el médico tiene hasta 30 pacientes y le llega a un paciente cuábulo antes le llamaban cuábulo ahora yo no sé cómo le llaman tan complicado y a veces como mecanismo de defensa y dice no tiene nada pero cuando se le complica qué va a hacer cuando se me complicó con una fasculitis pulmonar y se me subtuve una hipertensión de los pulmones pulmonar y se formó ese corretado entonces ellos venían diciendo que yo no tenía nada entonces el paciente ve ese 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 ajetreo y eso no le contribuye a su salud emocional entonces yo creo que eso deja un claro mensaje primero el título y era lo que nadie creía nadie creía ustedes yo no sé si ustedes observaron que la novela también está emperada por el humor porque es muy dura la novela si yo no hubiera puesto lo del viejo del buche y lo de los curanderos hubiera sido muy difícil para ustedes pero cuando llegaban esos eventos ustedes se se reían y ya aflojaba la tensión y el estrés o como el señor que ve los orines y pregunta esta mujer está viva ¿cómo le van a llevar los orines de una muerta? entonces ustedes se ríen y ya pasa lo duro de la novela porque yo quise fusionarla con el humor porque yo enfrenté mi salud mi enfermedad con humor muchas gracias como no como no mi nombre es emilio y tengo una pregunta para usted desde aquel día hasta la actualidad ha visto algún tipo de mejora en el área de la salud y como en que por ejemplo si mira yo desde que dieron el diagnóstico yo veo que los médicos se comprometen muchísimo porque ya saben que hubo un médico un equipo porque fue un internista con un reumatólogo que dijeron ella tiene algo primero el doctor Zúñigan desesperado buscando pacientes después fue el doctor Néstor Rodríguez y el doctor Antonio Cachafeiro a mí se me presentó una complicación neurológica y el doctor Nelson Novarro en dos consultas tuvo el diagnóstico el doctor Cachafeiro en dos consultas tuvo el diagnóstico y el peregrinaje de mi vida fue desde niña hasta los 64 años que hacen el primer diagnóstico entonces ya es diferente yo no me atiendo con un médico que me dice como el otro a lo mejor no llegas a noviembre y era septiembre y digo cómo no llego y se te puedes morir digo usted también doctor porque lo único que necesita uno para morirse está vivo y a veces los enfermos duramos toda una vida y el médico que nunca se chequeó cae con un faracho y ahí muerto entonces ya la vida me ha enseñado a mí que no se mueren los enfermos se mueren las personas que no se atienden y la salud se ha mejorado yo tengo que reconocerlo y sabes que ha mejorado mucho el trato del médico hacia el paciente cómo es posible que un paciente que está sufriendo tú lo vas a tratar con esa grosería que tú ves en la novela y era lo que nadie creía pero ustedes se dieron cuenta yo no me dejaba yo tengo una autoestima fuertemente estructurada y yo los mandaba a trompetir al calvario así de fácil porque el que no te respeta no merece respeto así de fácil entonces ya yo he visto que esa actitud cambió y eso sí yo no me atiendo con un médico amargado puede ser la eminencia del ciclo pero esa amargura que se la soporte su mujer si tiene y si no que él mismo se soporte pero no hay muchas ofertas de médico ahora para que tú encima de tu enfermedad tengas que cargar con el mal carácter de una persona que te va a maltratar nunca así que sí ha cambiado ha cambiado notablemente buenas preguntas buenas tardes mi nombre es Ana Laura Arauz y mi pregunta es la siguiente qué consejo usted nos daría a nosotros a lo largo de esta carrera médica y a qué nos incentiva mira yo creo la última pregunta el consejo y la última son dos preguntas qué consejo le daría y la otra no te la capte muy bien y a qué nos incentiva bueno mira el consejo nunca pienses que un paciente no tiene nada aunque sea un hipocondriaco porque si es un hipocondriaco tiene un problema emocional entonces si tú partes de que todo el que llega a un médico es porque tiene un problema de salud ya sea física o mental tú vas por el buen camino y qué te incentiva tú sabes la satisfacción que recibieron los médicos después de que sus colegas por más de 50 años buscaron el diagnóstico y ellos lo tuvieron en dos citas tú sabes cuando ese médico ve que ese paciente llegó tan complicado y lo ve haciendo una vida normal casi normal tú sabes lo bien que se siente el médico porque ve el fruto de todos sus años de estudio entonces ese es el incentivo muchas gracias cómo no buenas tardes mi nombre es Carrillo y mi pregunta es la siguiente ¿cuál es su principal inspiración cuando escribo? yo creo que mi mayor motivación cuando escribo es expresar sentimientos expresar emociones conmover al lector y en las novelas sociales hacer un exhorto para que algo que no está bien cambie trabajo infantil los niños no deben trabajar delincuencia juvenil la cultura y el deporte lo puede ocupa el joven y no castigarás al adulto entonces las novelas políticas yo tengo varias novelas políticas hacerle un exhorto de acabar con la corrupción de que nuestros impuestos se distribuyen de manera adecuada todo eso gracias buenas tardes mi nombre es Génesis Bonilla y mi pregunta es la siguiente al enterarse de padecer lupus en los momentos de recaídas ¿pensó usted en dejar la escritura? nunca mientras yo respire y tenga claridad mental voy a seguir escribiendo porque en la escritura yo encontré en la literatura mi misión en la vida y una vez que tú encuentras tu misión en la vida tú no la abandonas mientras vivas gracias una pregunta buenas tardes mi nombre es Aurel Arjón pregunta es ¿por qué decidió escribir la novela acerca de las diferentes enfermedades que los valenos le diagnosticaron? para llevar ese mensaje de búsqueda hay personas que van al médico nadie le encuentra el diagnóstico y se abandonan no toman medicina y se mueren sigue lucha por tu vida que es tu vida y un mensaje a los médicos comprometete tú hiciste un juramento hipocrático cúmplelo entonces ahí está el mensaje contundente y clave gracias como no buenas tardes mi nombre es Pia Herrera y bueno en un momento de la novela María Rosa se enamoró de un joven quien también era portador de anemia falsiforme al igual que ella entonces mi pregunta es ¿por qué miedo de María Rosa el confesarle su real situación médica cuando ella era una joven que le gustaba decir mucho la verdad y vivir la realidad de lo que le sucedía si tú te vas al contexto de la novela él decía que quería tener cuatro hijos él venía de una familia de muy poca y a veces en la renuncia hay más amor que en la entrega porque es prioritaria la felicidad de la otra persona ella sabía que con ella no podía tener hijos pero hay un doble mensaje ahí cuando él se casa y no tiene hijos entonces ella se da cuenta que esas pero después de mucho tiempo en la vida esas decisiones jamás se deben de tomar de manera unilateral entonces hay un doble mensaje gracias buenas tardes buenas tardes la verdad la pregunta que quería hacerle es del epílogo del epílogo vi en el epílogo que se refería que los científicos los médicos tienen que ser científicos valientes y aceptar que la oración como método de curación verdad y eso me dejó con mucha luz porque en verdad usted cree que la religión se puede mezclar con la ciencia sabiendo que son cosas distintas muy distintas en verdad sí totalmente distinta mira si han hecho experimentos donde se ha orado por enfermos terminales y por otros no y los enfermos que se oró han mejorado entonces el poder de la oración y los científicos no van a tener otro remedio que aceptar la oración como un medio de sanción cuando el médico aunque sea teo acepta la creencia del paciente y lo ve que mejora tiene que rendirse ante la evidencia como todo científico así que esa es una parte muy importante de la novela porque es la oración como sostén del enfermo que es creyente sí y también había pensado que me iba a contar algo así similar así que sabiendo eso no creo que pudo haber sido mejor un placebo eso porque si rezan por mí puedo sentir yo que estoy mejorando cuando no es así sino me hace una función un placebo pero el placebo no tiene el componente espiritual que tiene una creencia la creencia no solo te cura te da alegría te da plenitud el placebo tú crees que te curaste por lo mismo le decía es como si oran por mí me da una esperanza y si tengo una esperanza yo voy a pelear pero eso no quiere decir que estoy mejorando en sí porque oraron por mí claro que sí pero tal vez oraron por ti tú recibiste eso tu sistema inmunológico se fortaleció porque así como el estrés te deprime el sistema inmunológico la fe la alegría el entusiasmo te eleva el sistema inmunológico y ahí está la clave estudialo para que veas y trata de ver que a veces mira cuando un enfermo está grave lo peor que tú le puedes decir es tú no tienes remedio tú te vas a morir porque te aseguro que si él cree que se va a morir se muere y se cree que si va a mejorar se mejora y todo es el sistema inmunológico cuando el paciente está muy estresado y tiene miedos se deprime el sistema inmunológico muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es Génesis Montero mi pregunta sería que ya que la novela se basó en su en parte de su vida pues se basó usted en experiencias propias ¿qué fue lo más difícil que le parece a usted relajar en esta novela? muy buena pregunta y esa es pregunta de escritora el epílogo cuando yo me tengo que enfrentar yo he estudiado mucho sobre la medicina y sobre mi enfermedad y me tuve que hacer o sea que entrar en concordancia la fe con mis conocimientos científicos encontrar ese balance entre lo que yo creía y el pronóstico de mi enfermedad fue difícil redactarlo esa fue la parte más difícil el epílogo y yo pienso que es el mejor logrado ok, muchas gracias cómo no buenas tardes me llamo José Pedro Sarasqueta y mi pregunta es según la experiencia que usted vivió cuál sería el consejo o qué le diría a una persona para que se motive para no perder la fe y estar siempre con o sea tener esperanza de que va a sanar algún día primero sobre todo si es una dama que se arregle si uno se para todo que ni se quiera bañar no se peina no se arregla y se mira en un espejo dice me estoy muriendo pero si tú te agarras te haces un blog te pintas bonita y te miras dice yo no puedo ver tan mal cuando me veo relativamente bien la apariencia es importante y lo segundo sonreír aunque te sientas triste mira que una amiga mía siempre decía como esto es mal yo no se que yo le dije di bien que algún día va a ser verdad yo nunca dije mal yo decía como la fe en la hora a veces canta y a veces llora gracias nunca decir mal como no hola buenas mi nombre es abriela cordón y mi pregunta es a lo largo de la novela usted narra sus experiencias con algunos médicos pero luego de usted publicar la novela alguno de ellos se comunicó con usted acerca de su presencia en la novela bueno los que yo hablo muy bien se reconocieron y metieron las gracias los otros ninguno hizo un médico mea culpa porque nadie va a decir yo soy ese grosero que la maltrató y la trató como una basura o yo soy ese indiferente que mi médico honraba que ella se muriera o no así es que los otros si me dieron las gracias observen algo los médicos comprometidos tienen nombre y apellido los médicos indiferentes y negligentes son los nombres porque tienen un solo apellido que ustedes saben cual mal nacido lo que le quieran poner ustedes porque no les duele el honor del paciente y los tratan como como tratan al perro de su casa gracias gracias con buenas tardes autobiográficos autobiográficos que hay testimonios porque para mí la literatura es la base de mi estabilidad porque la literatura es mi plataforma la literatura es mi forma de ganar la vida porque con una enfermedad como la mía se gasta mucho dinero medicamentos exámenes entonces para mí la literatura es todo en mi vida y mi sostén en los momentos de enfermedad y mi tristeza son mis queridos lectores así que la literatura es mi vida muchas gracias como no 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 eh buenas tardes de nuevo padre tengo una segunda pregunta y es en la carátula de su novela sale el cadáver de un cirujano a que se debe esa carátula mira el cadáver el es la muerte vestida de médico ¿por qué? que los médicos negligentes e indiferentes pueden llevar al paciente de un delicado a la madre y la el primer impacto que tú recibes tú dices ¿esto qué es? el médico puede ser la muerte también si no atiende adecuadamente a su paciente gracias gracias hola 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 doctor siento yo desde mi punto de vista intento ser focoso yo sé que cuando uno está enfermo uno se siente bien y no le gustan chistes pero siento que la acción no como una manera muy grosera por decirlo así no sé eh me imagino que el médico ese que dijo que ese era el caso para mandarle a mi enemigo el médico el médico me dice a mí este es un yo creía que araúz era mi amigo pero tu caso es para mandárselo al enemigo eso no se le dice a un paciente porque tú estás dando por sentado de que es un caso tan difícil que posiblemente el paciente muera entonces tú no puedes hacer esas bromas macabras entonces ahí hay que tener cierto tacto cómo vas a tratar a tu paciente está complicado y a punto de morirse entonces tienes que tener cuidado en cómo tratas a un paciente así muchas gracias Vámonos Bien ehm primero que nada antes de culminar esta increíble videollamada queríamos agradecerles de parte de todo nuestro salón del grupo 1 de medicina de la universidad americana que muchísimas gracias por brindarnos su valioso tiempo gracias por gracias por 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 permitirnos estar más cerca de usted conocerla más convivir y así enseñarnos también lo que se siente pasar por momentos difíciles pero sobre todo saber y aprender de ellos y cómo mantenerse luchando cada día más muchas gracias tú vas a ser escritor gracias entonces miren yo quiero invitarlos a que ustedes vean en familia esta videoconferencia videoconversatorio porque ha sido un conversatorio para que ustedes se den cuenta las buenas preguntas que hicieron miren de ahí era lo que nadie creía este es el mejor conversatorio que yo he tenido y yo los felicito y ya le digo a Zayda que no quiero menos de 100 para todos porque todos hicieron excelentes preguntas y recuerden que yo voy a estar el 29 de junio en dorado mall de 2 a 5 y media de la tarde se toman la foto conmigo les firmo el libro y si se toman una foto en familia a lo mejor se gana en un libro así que a mí me ha encantado compartir con ustedes los que tienen televisor inteligente la vinculan al celular y lo pueden ver en el televisor inteligente con toda la familia ya les dije yo soy millennia en tecnología yo ahora lo edito se lo mando a la profesora Zayda Zayda que me mande el contacto de alguno de ustedes para que lo distribuya y yo esta noche la voy a ver en mi televisor de 65 pulgadas así es que ustedes van a ver que bonita tómense una foto todos juntos bien guapos bien bellas y mándenmela para ponerla de portada en el video así que yo he estado encantada con ustedes muchísimas gracias como no encantada gracias y y Gracias por ver el video.